¡Hey gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Dani Estudios y pues como ustedes lo dijeron en la encuesta que hicimos en Facebook vamos a hacer el videoblog de esta semana de las tipos de parejas en la actualidad 2020. Les recordamos que si es la primera vez que estives uno de nuestros videos y te gustó, deja aquí tu like déjanos aquí abajo tu like, suscríbete y deja un bonito comentario para dar otros videos. Y pues sin nada más que decir pues vamos a comenzar Oye amor ahorita regreso, voy a la tienda Sí amor, perdón Y se me olvidó mi celular ¿Por qué andas en el messenger? No, no, no estoy en el messenger nada más estaba viéndole para ver la hora Pero sí, ya tienes el tuyo y tienes tu hora y la puedes ver ahí Ah, es que mi celular ya no tiene pila Sí ya, por eso Y por eso agarré el tuyo Ahora resulta Pues sí, nada más estaba viendo esa hora Y ahorita que vi una notificación ¿Qué, qué tiene este tal Carlos? ¿Y por qué tiene un Me encorazona de él? ¿Y por qué la agregaste o qué? Ay sí, de todo te encabronas No, no, no es que me encabrone pero ¿Por qué te están mandando ahí tus corazoncitos? ¿Qué están viendo o algo así? O sea también ¿Y por qué lo tienes agregado para empezar? A ver, también tú nada más le estás dando likes ahí a sus fotos del perfil Ay, tú solito te entras haciendo pasos en la cabeza Ah, sí, sí ¿Y por qué también en el whatsapp tienes a un tal Javier Que te está diciendo Ay sí, hola, ¿cómo estás? ¿Qué, por qué lo tienes o qué? Y yo lo conozco Ay amor, es un amigo, cálmate No, nada de que me calme también Ay sí tú Ay, hola, ¿cómo estás? Fue que para mí que se andan viendo o por algo le responde, ¿verdad? Porque también te gusta o algo así No amor, solo es una conversación de contactos No tiene nada de amor ni nada de eso No, ya sabes que mejor que ya y muera Pues igual ya si quieres estar con él, pues igual Yo me voy por mi lado y ya tú también te vas por el tuyo Ay Ay amor, perdóname, te hice un drama, por favor, perdóname Es que también debes de comprender que tú solo eres mía Y no quiero que te pierdas No, tú solo eres mía amor Perdóname, ¿sí? Sí, sí, sí Yo no quiero ser celoso Pero es que igual me encabrona esa gente así ¿Me perdonas? Sí amor, te perdono, está bien Gracias amor Pero antes, tienes ese tal que tienes en el Facebook que te manda caritas, ¿eh? Ay, ya otra vez Ay, yo la amor, te trajo un osito, mira Espero y te guste, ¿eh? Ay, gracias amor, está muy bonito Ya dime la verdad amor, no está muy grande como el que te trajo tu ex, la verdad No es más, ni me gusta a mí Ay amor, ya te dije que me gusta y no me gusta que te compades No, ya amor, dímelo Que en verdad no te gusta andar conmigo Es más, cago yo un debilucho como yo con alguien tan bonita como tú No seas tontito amor, no te compare, yo sí te quiero Ay, sí, pero estaba mejor tu ex, él es tan más fuerte que yo Es más, ¿qué tal si al rato regresan y al rato me golpean a mí? Ay, no seas tontito, no te fijes en eso Ah, pero yo no estoy tan alto como él Él sí hasta te cargaba y así, yo no puedo, mira Somos igual Ya te dije que no te fijes en esas cosas Yo así te quiero, así te amo y así quiero estar contigo Ah, pero ¿qué tal cuando...? Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Hola amor, te traje un monito ¿Con qué palabra me saliste esta vez? Ay, lo siento amor, lo siento, no me pude contener, perdóname, por favor Cada día estás peor Ten, ten, otro peluchito amor, no Pues, ¿qué, cuánto hiciste este cabrón? Es que fue beso de tres amor, por favor Es un perro desagradecido Hijo, hasta regreso Sí, mamá, adiós Rápido, ven amor No Estate quieto, siéntate bien, nos van a ver, mi mamá solo fue por la cuca No importa, no, rápido, que se enfríe Rápido Estate quieto No, 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 pégame Así, soy masoquista No, ¿qué te pasa? Estate quieto Nos van a ver Eso, me gusta Que me vean, que sepan que eres mía No, estate quieto Ah, me prende Pégame, pégame Así, pégame Sí, amor, pero estoy trabajando, espérame Eso puede esperar ¿Acaso no quieres? Sí, sí, pero ahorita es que tengo bienvenidos que echar ahorita No, ven aquí, te va a gustar Nos van a ver los vecinos, amor No importa No, espérate, me haces costillas Ay Esa cosa ni sentimientos tiene Uy, sí, amor, ya quiero verte Te tengo unas ganas Sí, amor, de veras, ya quiero verte y abrazarte fuertemente Sí, amor, tu mirada me trae loco para agarrarte a besos Sí, amor, en un ratito nos vemos donde siempre ¿A dónde me vas a llevar hoy? Tú sabes, amor, te pones eso que me encanta Tú sabes que aquí está tu hombre Si eras amor, entonces me pongo guapa para ti y nos vemos Hola, amor Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ya sabes, puro trabajo ¿Y tú? Pues igual Entonces sí vamos a ir en el lugar que me dijiste Pues si quieres No sé, tú, tú dime si quieres Pues yo veo que sí Pues vamos, ¿no? Sí Más despacio, velocista Hola, amor, ¿cómo estás? Hola, bien Es bien, pero ¿por qué te gusta que nos veamos aquí atrás de la escuela, amor? Es que es más privado Ah, bueno Espérate, espérate, no Te veo al rato a la salida Un rachito Pero sí nos vemos ahí ahora sí los dos juntos a mi casa, amor Como ahí Sí, te espero a la una A la hora de la salida ¿Va? Bueno, amor Sí, yo igual a... Yo igual salgo a las doce Pero pues te espero Sí, ahí nos vemos Ey, espérame tantito Ahorita regreso Ay, hola, amor ¿Ya? ¿Ya saliste? No, no es mi novio Aprecia lo que tienes antes de que sea tarde Porque sé que el tiempo escapa Y ya estás capaz de olvidarte Puede que pierdas algo Que te quieres por orgullo Sí, sí, soy su novio No es mi novio Es que quiere... Es un amigo y quiere que sea yo su novia Aprecia lo que tienes antes de que sea tarde Porque sé que el tiempo escapa Y ya estás capaz de olvidarte Puede que pierdas algo Que te quieres por orgullo Ven, te traje esto Ay, gracias Eh, adiós, amiguito Espero que te consigas Alguien que realmente te quiera Bye ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Aprecia lo que tienes antes de que sea tarde Porque sé que el tiempo escapa Y ya estás capaz de olvidarte Puede que pierdas algo Que te quieres